No hay nada más importante para la piel y las articulaciones que el colágeno. Ok, vamos a hacer hoy un batido de colágeno. Lo único que necesitas es semillitas de chía, fresas, manzana, colágeno en polvo y agua de coco. ¡Vamos a probarlo! ¡Delicioso! Y el colágeno es como oro.